Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir con vosotros la lectura generalizada para el signo de Virgo en el mes de marzo. ¿Qué te prepara Virgo en el mes de marzo? Si eres Virgo, bienvenido sea. Si tienes tu ascendente en el signo de Virgo, igualmente bienvenido sea. ¿Recordás que es una lectura generalizada? ¿Vale? Que no siempre puede resonar con tu mundo. Para lecturas personalizadas te invito a que te comuniques conmigo a través del whatsapp del correo electrónico y con mucho gusto te mandaré informes para realizar una lectura únicamente y exclusivamente para ti. Dicho lo dicho, empezaremos con la lectura generalizada para el signo de Virgo en el mes de marzo. ¿Qué nos prepara a los signos de Virgo? Yo incluso soy Virgo. ¿Qué nos prepara a los signos de Virgo en el mes de marzo? En el tema de amor, laboral, económico. En general, ¿qué nos prepara el mes de marzo al signo de Virgo? A ver lo que nos quieren decir las cartas. Ya habíamos cargado las cartas con la energía anteriormente, pero siempre es bueno darle un toquecito. Dejarme, por favor, que me haga un poquito una idea de lo que va a pasar. Bueno, Virgo, el mes de marzo va a ser un mes posiblemente con un par de altibajos, ¿vale? El mes de marzo comienza ya con mucha gana, mucha iniciativa de lograr cosas, de lograr metas. Aquí hay muchos sentimientos, ¿vale? Aquí ya estamos viendo que el mes de marzo vas a ser un tema del amor. Aquí va a dominar mucho el sentimiento, el amor, el querer compartirte con alguien. Te veo a ti como una persona muy fuerte, muy alegre, muy inteligente, con muchas ganas de emprender algo, con muchas ganas de tomar iniciativa. Te veo con muchas ganas de vivir la vida. Aquí veo mucho movimiento, hay pasión, hay mucho amor. Aquí estás, el mes de marzo vas a estar también intentando equilibrarte otra vez, ¿vale? Porque va a haber alguna área de tu vida donde te vas a poder sentir a veces por un poquillo cansadita, ¿vale? O cansadito. Pero que lo que hasta ahora nos dicen las cartas es que el tema principal para ti en el mes de marzo va a ser el amor. El amor. Que tienes ahí muchas ganas de entregar tu amor a tu personita especial, a tu pareja, a tu familia, a tu entorno, a lo mejor también a una expareja, ¿vale? Aquí veo mucho movimiento, muchos logros. O sea que hasta económicamente te van a salir las cosas muy bien porque sabes muy bien lo que quieres. Parece que has estado empezando una etapa nueva o has cambiado de trabajo o a lo mejor estás o has empezado a buscar, pues, un objetivo nuevo, ¿vale? ¿Cuál haces con mucha gana, con mucha ilusión? Sabes muy bien lo que quieres, ¿vale? Eres una persona muy firme, una persona muy segura de ella misma o del mismo. Eres una persona muy atractiva también, ¿eh? Vas a lograr todo lo que quieras. Vas a dejar atrás todo lo que te ha influenciado malamente en la vida, ¿eh? Mira, ¿ves? Es fenomenal. Me encantan. Me encantan las cartas porque de verdad te dan mucha claridad en muchos aspectos de tu vida. Aquí veo también a veces como dolorcito, tristeza, perdona, nostalgia, que a veces piensas en tiempos pasados, ¿sabes? Puede ser que a lo mejor hayas estado en un trabajo anteriormente que te hayas sentido muy satisfecho, muy satisfecho, muy a gusto y ahora al cambiar de trabajo, aunque te guste, aunque sea lo que tengas que hacer, aunque te va a traer muchos logros, muchos frutos, va a haber muchos cambios positivos para ti, ¿vale? Pero a veces a lo mejor puede ser que te recuerde, de tu compañero o de lo que sea, ¿no? Y entres en una fase como de, no de soledad, pero de nostalgia. Pero eso es temporal, ¿eh? Ni te me preocupes, que no es nada grave, absolutamente que no. Veo que vas a dejar todo, todo, todo atrás lo que te ha hecho mal, lo que te ha sentado mal, ¿no? Perdona. Es que las cartas quieren dar muchas informaciones y al llegar a ese punto, pues a veces pues con la boca no llegas a soltar tantas palabras con la información que te quieren dar, ¿no? A ver, vamos a seguir. Logro económico. La economía va a estar muy bien, ¿eh? Va a estar muy, muy bien. Estás floreciendo en lo económico, en lo laboral te estás, estás creciendo, estás avanzando, estás logrando metas. O sea, que tienes triunfo laboral totalmente. ¿Que requiere un sacrificio? Sí. ¿Que requiere esfuerzo? Sí. Por supuesto que sí. Pero hay muchos avances, hay prosperidad. Para uno que otro, puede ser que en el mes de marzo haya un desplazamiento, o sea, por amor, porque tienes una persona en tu corazoncito que deseas compartir con él o con ella. Puede ser para las parejas que hagan una mudanza juntos. Para uno que otro puede ser también que sea un viaje, pero algo que te va a llenar de alegría, que te va a ayudar a prosperar, que te va a llevar adelante, ¿vale? Aquí hay muchos logros que van a cumplirse. O sea, que eres una persona muy fértil. No me refiero únicamente fértil por tema de embarazarse, ¿eh? Porque sí, aquí también está la carta de la fertilidad que nos indica que uno que otra se puede quedar embarazada, ¿vale? Las mujeres que no quieren quedarse embarazadas, por fa, lo vuelvo a repetir en cada lectura que me salgan las cartas de los embarazos, la fertilidad. Si no queréis quedar embarazadas, por favor, protegeros, porque un embarazo no deseado puede causar un daño muy grande, tanto en ti misma, tanto en tu pareja o tu persona especial, ¿vale? Las mujeres que quieren crear una familia y tener unos hijos, pues felicitaciones porque hay mucha, mucha, mucha oportunidad para quedarse embarazada. O sea, que hay una gran oportunidad, ¿vale? Aquí tienes una persona a tu lado que es una persona muy firme, muy recta, muy cariñosa, pero también muy materialista. Es una persona, al igual que tú, de tu signo, puede ser signo de Virgo, Tauro, Capricornio, que es una persona que trabaja mucho también por llegar a sus metas. Una persona muy empática, pero a la misma vez también un poquito materialista. A veces, pues, pone más lo material, ¿sabes? Lo económico ante los sentimientos, ante el amor, pero es una persona con muy buen corazón, tiene los pies firmes en la tierra. Con esa persona, si no cuadra contigo ese signo, ¿vale? Ni te me preocupes porque puede ser que esa persona tenga esos signos en su carta natal, ¿vale? Pero veo que con esta persona vas a crear un futuro muy bueno junto, tanto que te puede ayudar económicamente o en tu tema laboral, ¿vale? O puede ser que sea tu pareja, tu expareja, la persona de tu interés, que te brinda ese apoyo para lograr tus metas. Y en el tema sentimental, es una persona que con cual quieres compartir tu vida, que te trae ese movimiento, que te da esas chispas de vivir. Es esa persona que te llena el corazón, o sea, que tienes una pareja al lado, que es una pareja muy firme, muy recta, muy carismática, que sabe muy bien lo que quiere una persona muy adulta, muy madura, ¿vale? Vais a tener unos logros muy bonitos. Mira, mucho avance, prosperidad, triunfo total. Virgo, felicitaciones. Todo lo que en el mes de marzo quieres emprender, quieres lograr, tanto sea en el tema amoroso, sea en el tema laboral, sea en el tema económico, lo vas a lograr. Te espera un mes de triunfo. Vas a poder soltar todo lo que te atormenta, ¿vale? Vas a seguir adelante. Va a llegar el tiempo cuando ya te hayas dado cuenta que tienes ese equilibrio, que tienes ese balance, que tienes esa reconciliación con la persona que te interesa o con tu pareja. Cuando ya estás viendo que estás bien equilibrado porque has recuperado esa fuerza, esa gana de vivir, esa chispa de vivir, cuando ya veas esos avances, cuando recuperes esa seguridad, ¿vale? Vas a recordar lo que has dejado atrás con mucho cariño, con mucha gratitud, con mucho amor. Mira, me encanta, me encanta de verdad. Felicidad, felicidad plena en todos los sentidos, sobre todo en el amor. El tema para Virgo en el mes de marzo es el amor. Sí, también lo económico, sí lo laboral, pero el corazón de Virgo en el mes de marzo va a sanar, va a recuperar ese amor, va a soltar todo el duelo que ha tenido. Mira, todo el sufrimiento, la justicia, todo llega al tiempo divino. Ni te me preocupe, nunca obligues las cosas, deja que las cosas fluyan. Mira, total triunfo, el sol, iluminación, vas a brillar en todos los sentidos, vas a tener tiempo para reflexionar. Cumplí tu meta, la ilusión que tienes otra vez de vivir, te se va a brindar, te se abre el mundo, éxito pleno, puro. Mira, tienes el mundo por delante, un despertar, viajes, logros, de verdad, felicidad, o sea que amor pleno y puro. Aquí veo mucho triunfo. Virgo, felicitaciones. A mí me alegra porque yo también soy Virgo y ya estaba deseando a ver lo que nos dicen las cartas para el mes de marzo. Vamos, total, vas a dejar todo atrás, todas las dudas, vas a recoger, mira, plenamente, mejor ya no se puede decir, plenitud en todos los sentidos. En todos los sentidos, Virgo, felicitaciones. A ver, vamos a decir, laboralmente, los que hayan emprendido un trabajo nuevo o lo que tengan pensado de cambiarse de empresa, de trabajo o ponerse autónomo, por lo que sea, todo lo que sea en el tema laboral, Virgo, adelante, échale rile, lánzate a esa aventura, no temas, no tengas miedo, pa'lante, siempre pa'lante, suelta todas las dudas, incertidumbre, miedo, desafío, tienes la luz divina, vas a brillar, tienes el triunfo en la mano, nada ni nadie te va a poder retener. Tema laboral para todos los que están preguntando, signo de Virgo, felicitaciones, que nos espera totalmente el triunfo. Hazte confiar en ti, confía plenamente en ti, en tu poder, en tu sabiduría, en tu inteligencia, entre tu forma de expresarte, cómo te vendes, cómo te das a la gente, tienes que andar con mucha seguridad, ¿sabes? Como una profesional, como un profesional en todos los sentidos. El tema laboral, asegurado, lo que te propones, vas a hacer oro, porque los Virgos somos así, lo que los Virgos nos propongamos, lo logramos. ¿El por qué? Porque tenemos esa sabiduría, tenemos esa perseverancia, tenemos ese corazón que le ponemos a todas las cosas y es una virtud muy grande. También nuestras sombras que tenemos los Virgos son, a veces pues, a veces llegamos en un punto que si no vemos que las cosas avanzan como queremos, pues nos metemos en una soledad triste, chiquitita, cortita, un tiempo temporal, donde tenemos que reflexionar, hacer un balance, que es lo que tenemos que cambiar, a veces dudamos de nosotros, pero eso es temporal. Los Virgos en un pispás nos sacudimos el polvo y nos volvemos a poner en pie y resucitamos como el fenis de la ceniza. Tema laboral, éxito. Economía, bienestar, equilibrado, hay movimiento, hay ingresos, hay éxitos. ¿Tienes a una persona, tanto tu pareja o una persona que en el plan económico, laboral, te va a poder ayudar? Ya te dije antes, una persona que es muy sabia, que sabe manejar muy bien el dinero, que te ayudará, te abrirá puertas, ¿vale? O sea que económico, perfecto. En el tema del amor, fenomenal, Virgo. Vamos, mejor no se puede decir, ¿eh? Los Virgos en el mes de marzo estamos bendecidos por Dios, ¿vale? Todo llega al tiempo divino, al tiempo justo y necesario, sin esforzar las cosas, sin obligar, porque vas a recoger los frutos, todos, ¿vale? La cosecha de lo que habías sembrado. Virgo, en los meses anteriores has sembrado muy bien, en ti y en los demás, en tus proyectos, ¿vale? En tus metas, en tu corazoncito, has pasado mucho dolor. Virgo, sí, has tenido que pasar por rechazo, por engaños, por traiciones. Has pasado mucho estos últimos meses, Virgo, pero déjalo atrás. Mira, pispás, ya no más, ¿vale? Ahora mira adelante, total triunfo. El amor va a vencer todo. El amor sigue adelante. Vas a vivir con tu pareja, con la persona de tu interés, ¿vale? O tu expareja. Si te quieres reunir con tu expareja, habrá diálogo, habrá mudanza, habrá desplazamiento, habrá viaje, incluso hay embarazo. Pero fertilidad también puede ser fertilidad en un proyecto nuevo que has emprendido, que has empezado y que va a traer mucho logro, mucha fruta. O sea que fertilidad también laboral, económico y en el amor, ¿vale? Con tu pareja, con tu pareja vas a disfrutar lo que habéis sembrado el uno en el otro, ¿vale? Habéis sembrado muy bien, aunque hubo a lo mejor un distanciamiento, un discurso, una pelea o problemas, influencias de terceras personas, lo que haya sido, se van a superar porque la persona de tu interés, tu pareja, te ama con locura, quiere estar contigo, quiere un hogar, quiere familia, quiere ayudarte, quiere apoyarte en todos los sentidos, tanto económico, tanto laboral, quiere unirse a ti. Vais a tener el total triunfo porque todo viene como Dios tenga previsto. Estáis unidos por destino. El destino os va a reunir. El destino va a ser una reconciliación. El destino va a abrir la puerta a todo lo que os deseáis. ¿Por qué? Porque lo merecéis. Tanto esa persona que llevas en tu corazón, la que te está apoyando, la que te está entendiendo, la que te está ayudando en todos los sentidos a su manera, porque al igual que esta persona es muy firme, muy segura, muy estable, sabe lo que es luchar por su vida, por sus metas, por sacar las cosas adelante, ¿vale? Esa persona también te deja tu espacio para que tú puedas desarrollarte. No te pone impedimiento ninguno, ¿vale? Juntos vais a superar y a lograr todo. Virgo, el amor, unión, felicidad, amor, ya lo he dicho, mudanza, viaje, cambio, todo llega al tiempo divino. Confía en ti, que eres un sol, que brillas como nada en esta vida puede brillar, porque los virgos tenemos una luz interna extraordinariamente hermosa. Donde pisamos, dejamos huella. Somos personas muy comprensivas. Somos personas que nos valoramos mucho. Somos personas que sabemos lo que es seguir adelante. Lo que es llevar una familia, un hogar, un trabajo, la economía, todo a la misma vez adelante. El signo de Virgo es de verdad una bendición para esas parejas, para esa gente que puede, para compartirse con un Virgo, están bendecidos porque Virgo llena el alma, la vida a la persona con cual comparte su vida, ¿vale? Las personitas que estáis solteros, ni te me preocupes, el mes de marzo te va a traer triunfo en todos los sentidos. Te va a poder venir una personita nueva, ¿vale? Tanto una personita que sea a lo mejor más jovencita que tú, que te trae esa chispa, esa alegría, ese movimiento a tu vida, que quiere emprender contigo cosas, que te quiere, que te quiere enseñar el mundo a su manera, con esa chispa joven, alegre, feliz, también madura, pero tiene esa chispa de querer vivir la vida todavía, ¿vale? O puede que sea una persona más mayorcita, a partir de los 40 años, que sea un poco más mayor que tú, ¿vale? Pero que ya tenga también una postura firme en la vida, puede ser que haya tenido también una familia, que sea viudo, separado o lo que sea, ¿vale? No es decir que sea, ¿vale? Viudo ni nada, únicamente te quiero decir que tiene esa característica, una persona muy correcta, una persona llena de amor por ti, ¿vale? Vais a complementaros perfectamente. O sea que Virgo, una reconciliación para la gente que tenga un distanciamiento, una ruptura, ¿vale? Con su pareja va a haber reconciliación, el amor va a florecer por todo lo harto, pero por todo lo harto Virgo, ¿por qué? Porque tú eres una persona que tiene mucha empatía, una persona muy amorosa, una persona muy hermosa por dentro y por fuera, una persona que sabe compartirse, que sabe dar amor a una medida sana, que sabe cuándo tienes que frenarse, que sabe muy bien entender a cualquier persona en este mundo, sabe cómo actuar, porque tiene esa dulzura, esa sabiduría, ese que se valora ella o él mismo, ¿vale? O sea que reconciliación hay, tanto para la ex, para la gente que haya estado un poquillo distanciada, ¿vale? Para las personas que tengan una relación a distancia, ni te me preocupes, vais a llegar a un acuerdo, vais a tener diálogo, vais a planear viajes, ¿vale? A lo largo del tiempo se hablarán las cosas claras, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, ¿vale? Va a haber una convivencia, unión, amor. Virgo, las parejas, ni te me preocupes, tenéis una pareja muy bien, vais a encontrar ese equilibrio otra vez en el mes de marzo, vais a fortalecer esa unión, esa relación. Te digo que incluso vais a ser bendecidos con el fruto que os quiere dar Dios con un hijo, con un embarazo, ¿vale? Protegeros, cuidaros muy bien, las mujeres que estén o que se queden embarazadas y sea un embarazo deseado, por favor, cuidaros muy bien, ¿vale? Para que este niño nazca con mucha salud, yo de mucho amor y alegría, porque el mes de marzo quiero despedirme con esto es triunfo total, éxito toco laboral, éxito económico, éxito en el amor y vamos, Virgo, felicitaciones, me alegro mucho, el mes de marzo te va a traer mucha felicidad, deja atrás las penas, deja atrás las dudas, deja atrás los miedos, que nada en este mundo te va a poder retener en lo que tú, Virgo, te propongas, ¿vale? Dicho lo dicho, os agradezco que hayáis podido compartir conmigo este video, por favor, pulsale un like, pulsa la campanilla para así poder recibir muchas notificaciones y para consultas privadas personalizadas, conéctate conmigo y te mandaré informes, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video, gracias, bye.